Dije para parar Pero no consigo dejar de pensar En tus labios pegada a los míos En tu cuerpo sudado junto al mío Ahora no sé lo que decir Mirar el sofá y no puedo entender Este vacío que vive aquí dentro Pégate a mí de nuevo Tú eres mi sofoco Sin ti me vuelvo loco Y ahora dime, dime Si estás mejor así ahora Dime, dime Si estás mejor así mío Si el tiempo no paró Y si nada cambió Pégate a mí de nuevo Tú eres mi sofoco Oh no Sin ti me vuelvo loco Pégate a mí de nuevo Y ahora dime, dime Si estás mejor así ahora Dime, dime Si estás mejor así mío Si el tiempo no paró Y si nada cambió Oh no Ahí Y ahora dime Y ahora dime